Al culminar la reunión del órgano colegiado de administración y decisión OCAD en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos informó que la región Caribe manejará recursos por 646.000 millones de pesos para proyectos de inversión. El mandatario consideró que los participantes del OCAD de la región Caribe tomaron una decisión histórica que tendrá un impacto directo y muy positivo en el bienestar de todos los ciudadanos del Caribe colombiano. Hoy lo que hemos hecho es que la región Caribe, sus miembros, sus departamentos con los alcaldes que están representados en esa instancia, tomaron una decisión que va a tener un impacto directo, directo y muy positivo en el bienestar de todos los ciudadanos del Caribe colombiano. En la sesión, el OCAD de la región Caribe, integrado por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre, aprobó 54 proyectos por 511.446 millones de pesos. Hoy se aprobaron 54 proyectos por un valor de 511.000 millones de pesos, a eso hay que sumarle otros proyectos que se aprobaron de 135.000 millones de pesos, pero a eso se tiene que adicionar una serie de proyectos que están en la, por así decirlo, la tubería y el valor total supera el billón de pesos. Finalmente, el presidente Santos destacó el trabajo conjunto realizado entre el gobierno nacional y las regiones a favor del bienestar de todos los colombianos. Esto es un trabajo mancomunado y un ejemplo de cómo el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales, junto con el Congreso, podemos todos trabajar unidos en pro del bienestar y la prosperidad de todos los ciudadanos.